Hola, soy Maximiliano García, guitarrista y vocalista de la banda Gen Yaisa. La cuarentena, al igual que a toda la gente, me ha afectado en la medida en la que me ha podido llegar. Agradecidamente me he podido quedar en mi casa. Estamos produciendo con Gen Yaisa nuestro nuevo disco, así que lo estoy haciendo desde mi hogar. Bien seguro, se recomienda y si es que se puede, por favor, quédate en la casa. Ahora estoy participando de Chinkove en tu casa y quiero agradecer mucho. Mi consejo es que no explote la ansiedad dentro de tu ser. El verano es agua y yo estoy sediento. Rodeo esta gran fuente, pero es a ti a quien quiero darle, mi amor. Es a ti a quien quiero darle, amor. Es a ti a quien quiero darle, amor. Corren las pinceladas, son el reflejo de tu mano alza. Dibujando en la piel, signos que se tallaron, son enmarcados en mi pared. Y cuelgan de un hilo, aguantando a un corazón cinético. Mi cuerpo es un boceto sobre tu lienzo de libertad. Que olvida la piel, la tinta nos hace cuadro y hay mucho anhelo por recorrer. Si se opaca hay que aclarar, no está mal girar. Antes me mareaba hoy, pero lo nuestro es olvidar. Y es normal que ya no puedas escucharme. Esta es la distancia que separa el cariño. Son tibias las palabras que tiñen esta piel. Tallar este grabado es tan difícil. Si es un lápiz con punta de ironía y mango de placer. Pero estamos aquí de nuevo hoy. En la fuente de la luz, no dejan de flotar mis pies. ¿Qué importa si hay gente? Casi perdemos el amor. 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 Si se opaca hay que aclarar, no está mal girar Antes me mareaba, pero lo nuestro es olvidar Y es normal que ya no puedas escucharme, no puedas escucharme Esta es la distancia que separa el cariño Son tigas las palabras que tienen esta piel Tallar este grabado es tan difícil si es un lápiz Con punta de ironía y un manco de placer Pero estamos aquí de nuevo Pobre hombre Es el quien causa el hambre El goza de los ruidos de su maltrato Cuando tú podrás amar Pobre mujer Es acostumbrada al silencio La que en sus gritos se esconde Un miedo en su vientre enreda ya Un miedo en su vientre enreda ya Para heredar Corren los maestros obstinados Esperan Esperan El canto de un amanecer Y no Y no hay sol No En sus ventanas El canto de un amanecer Y encuentran en trozos de recuerdo Ilusión La forma esa del ayer Y ya es hoy, no Y ya es hoy Y ya es hoy Y es la ciudad Y es que ya es hoy Y es la ciudad Que buscas tú Pobres niños Esos que nacen muertos Ya que les atan las manos Con cadenas Y ahogan la ciudad en llanto Y ahogan la ciudad en llanto Puedo ser un ciego Pero no ignorarte entera Mis manos se pierden con libertad Qué mala culpa Y es que Entro en mi cuerpo Como un deseo La tentación nos dominó Hasta dormirnos Me divido en dos Y si es en tres Este canto es dolor Descanso en la vitrina De una dulce traición Puedo ser un mudo Hasta herirnos sin medida Si callamos Si callamos no tenemos libertad Entro en tu cuerpo Como un deseo Como un deseo La tentación nos dominó Hasta dormirnos Nos quema y nos ata hasta dormir Hasta dormir Hasta dormir Hasta dormir Los quema y nos ata Hasta dormir Los quema y nos ata Hasta dormir Toda mirada en color es distinta Luz en las sombras Que prefieren ser más Que sólo su herida Observando pupilas Que ahora Se aprietan Por otro rayo de luz El rayo aquel Es tan dulce El rayo de luz 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 En el apiento El peludo de luz El rayo de luz La luz Mil respuestas En el lápiz de una flor La espina de un tallo es el claro reflejo de un escudo en el alma Y un trozo de historia en mi árbol Mil respuestas En el lápiz de una flor Desvalo entre frutos y gotas antiguas de una vieja yobuzna Que suele secar la mañana Después del cristal Voy recogiendo y por migajas este corazón Tengo todo claro Y es que un cuadro es inútil si falta un color Mil respuestas En el lápiz de una flor Resvalo entre frutos y gotas antiguas de una vieja yobuzna Que suele secar la mañana Mil respuestas Bueno, muy agradecido la invitación de Chincú en tu casa Un agradecimiento a la Municipalidad de Peñalolén Un abrazo grande Y eso No 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 Gracias por ver el video.